Evo Morales el día de hoy participó del ampliado del Consejo Educativo en Villa Tunaria donde Evo Morales pues mencionó que el gobierno va a apoyar con el 80% de los gatos educativos también mencionó Evo Morales tiene una meta para este año ha dicho que la mejor educación que se dará en todo Bolivia será en el trópico Cochabambino y las clases serán 100% presenciales vamos a escuchar pasajes de la intervención de Evo Morales en este ampliado del Consejo Educativo el Consejo Educativo es una directiva y a todos y a todos el primer candidato a mi invitado a ser acá Buenos días a todos el país, el hermano Evo Morales participa en el ampliado de los consejos educativos en el distrito de Villa Tunaria, vamos a escuchar A ver, el año pasado, ¿por qué hemos exigido al gobierno que haya clase presencial? Anteño pasado desde Argentina, escuché y me informaron en algunos lugares, en muy pocos lugares papás, mamás, hablaron con el profesor, profesor, negociaron para que hayan clase de manera clandestina algunos de los profesores, contrataron papás mamás esto me hace recordar, como en tiempos de Abadino Siñani, que eran escuelas clandestinas colegios clandestinos hermanos y hermanos en tiempo de república todavía intentaron que los techos aimaras, los profesores indígenas originarios, no aprendamos a leer ni a escribir en mi experiencia personal, mi mamá quien me decía María Aima Mamani analfabeta decía, que ese es el primer curso, el segundo curso tercero curso, no entendía estos eran primeros, seguros, terceros tu tío Cassiano Aima, dice si, no nueve años siguen primero, primero, primero pero, ¿dónde pasaban clases? entre los bonferales del lago Popó y los arinales de Orinoc escuelas clandestinas no en Orinoc estaban prohibidos a los primeros que hechos daimaras que aprendieron a leer escribir les han sacado los que han cortado la mano ahí hay que reconocer que a la misma Siyani organizó escuelas clandestinas ¿no? y ante el año pasado como el gobierno de facto por decreto por normas todo virtual ¿qué virtual en el campo va a haber pues? imposible todavía en la ciudad ahí papá y mamá organizaron clandestinamente que hay en colegios que pasen presencialmente los estudiantes no presionamos la calle a ella no presionamos la calle a ella y ha habido felizmente han reconocido y compañeros y compañeros hicimos una evaluación con los directores digitales con la Mancomunidad con la directora departamental de educación el año pasado de acuerdo a nuestra evaluación la mejor enseñanza ha sido en el trópico de Cochalá porque no hubo clase virtual o clase muy azul ¿no? y todos se han movilizado también me informan papá y mamá a las 5 de la mañana fumigando colegios escuelas alumnos haciendo hervir mates algunos eucaliptos ¿no? los se han movilizado la calle también garantizando bioseguridad y como van a acordar claro hasta 20 años creo que deben saber de 10 notas visitar algunos seguían viniendo de Santa Cruz de Cochabamba y el nuestro ministro de educación lo dice hasta el otro departamento se venió acá porque la educación está lo mejor aquí que en el interior del país les saludo les felicito queridos compañeros compañeros ese esfuerzo también los profesores que han entendido y esta semana o la semana pasada nos hemos reunido entonces los profesores ya están llegando acá esta mañana temprano leí por los periódicos a las 4 de la mañana y dice dice en las ciudades en los capitales en los nuevos departamentos va a ser clase virtual ¿no? pero en el campo entonces tenemos que garantizar compañeros clase presencial hay que hacer un esfuerzo de cómo de cómo garantizar este equipo de seguridad ya hemos aprendido ¿no? ya somos expertos ese esfuerzo todo por la educación porque educación sinónimo de liberación si no hay educación ¿qué es eso? no sé cómo se va ahora cuando yo era niño cuando estaba en colegio en Orinoca el profesor al bien querido al profesor se regalaba el mejor cordero al profesor se regalaba la mejor papa porque el profesor está educando está enseñando a escribir a leer muchos hijos eso es cultural al profesor que responde pues hay que reconocer es un incentivo tan auténtico tan natural para que sea buena la enseñanza como muchos alumnos se han venido de Santa Cruz de Cochabamba especialmente hasta el interior del país hasta la Argentina se han venido en mi sindicato en mi colegio de San Francisco una boliviana que olía a Argentina su papá sigue a Argentina pero se lo mandó y sigo aquí ¿no? entonces faltan horas falta ahí la semana pasada nos hemos reunido con el presidente Luis Arce y este año nos ha prometido compañeras compañeros el cien por los cien de íteros nos van a dar al trópico de Cochabamba decisión del presidente esperamos que completábamos el director departamental después tal vez va a completar el informe correspondiente nuestro director o director visitado segundo compañeros nuestro amigo que se cumplió ahora si todavía ya estamos mejorando la economía estamos recuperando la economía no estamos como antes entonces nos decían que sea el gobierno puede ganar 50 alcaldía o cuadra de 50 hemos pedido no sea 50 50 nos ha quedado el segundo semestre de este año se ha dejado de exportar cemento ahora creo que otro está empezando con más perjudicado con un golpe de estado la economía nacional ustedes saben muy bien hermanas y hermanos el 2020 11% de decrecimiento antes el crecimiento era de 4 5 6 7 4 5 6 7 7 no si menos 11% de crecimiento nos hemos olvidado el 2020 estamos todos los datos este año ya subimos mejorando 6% todavía estamos 6% de crecimiento falta todavía y sabe mucho como economista no es tanto como atender pero dijo no va a financiar el 80% de cada colegio si falta mucho colegio nuestra alcaldía hermana alcaldesa no va a poder atender todo y me he pedido para el debatiente a veces hay que aportar padres de familia sindicatos central generación tal vez mercados de coca transporte también tiene su platita juntar garantizar el 20% ¿qué hay otro? el 8% textual bajo un estudio se garantiza el 80% a lo del gobierno nacional no el costo del colegio pero lo que pueda la alcaldía garantizar el 20% será abierto no va a ser 4 o 5 escuelas ¿no? o sea digo y dudo que nuestra alcaldesa pueda cubrir si son muchas escuelas compañeras compañeras tenemos que hacer esfuerzo de aportar ¿no? en vez de aportar media vida ¿verdad? 100% conseguimos la alcaldía ¿verdad? ¿por qué no poner 20% a mejores colegios? está en nuestras manos ahora eso va a ser en el segundo semestre en todos los primeros semestres también hay que prepararnos ¿no? y además de sus compañeras compañeras a ver para les unir la información estos días nos hemos reunido nuevamente y hemos decidido que en el trópico de Chabamba las clases van a ser 100% presencial ¿la ha probado eso? pero además de eso decidimos ¿no? en primaria secundaria va a haber fuegos plurinacionales y están esperando al levantar la mano ¿cuántos de ustedes han jugado plurinacionales o han jugado a ver olimpiadas en el tridentino al levantar la mano uno dos tres nada más los que han participado los que han participado casi todos todos por eso en la liga somos guabas como guabas compañeros lindos el deporte y le dijeron por turno sacundaria corresponde a mamorio boloburo tenemos que prepararnos hace momento estaba conversando con el compañero con el tema del fútbol hemos estructurado lo siguiente ¿no? margen derecho margen izquierdo margen margen centro ¿no? hemos dividido en cuatro lugares nuestra federación ¿no? no nuestra federación Isiboro como una serie A la zona D Isinuta otra serie la zona de Chimpiría otra serie y todos los altos Saumel otra serie cuatro porque eso hay que consolidar como van clasificándose preparándose para ir a las ciudades los mejores vamos a estructurar eso compañeras compañeros va a ser tan importante este apoyo un tamita yo escuché a los científicos para combatir a los profesores a mi va a leer uno sabe el director sabe el compañero Carmelo nos decía ya las cosas ya están llegando acá tal vez si le dan más riesgos todavía prefieren venderse al campo pero aquí también hay que controlar no podemos descuidar esperamos que nuestro presidente cumpla el 100% de ítems la construcción de horas garantía del 80% nuestro aporte va a ser importante de esta manera que es la educación que sea mejor de todo el país y esto en nuestras manos no lo saben hablé con ministros hablé con algunos compañeros y yo esto están convencidos si estoy pensando si la estoy pensando si la ciudad va a ser virtual las clases hoy en San Cabo y que ya coño que saben varios compañeros nuestros también viven en San Cabo y que ya coño en la ciudad en Villa Pagador que allí va a ser virtual tal vez van a ser sócido aquí va a seguir levantando las aguas tenemos que hacer esfuerzos ya está llegando ya está llegando entonces tenemos que hacer ese esfuerzo momentáneamente cuando se exigir que cumpla nuestro presidente para construir la aguas hay que hacer todo ese esfuerzo por mi parte compañeros muchas gracias gracias por invitarme al menos quizás estamos siempre acompañados y también todos muchas gracias de esta manera el presidente de la coordinación de las seis federaciones de morales el presidente de la división nacional del MAS y presidente viene participando en este ampliado en los consejos educativos de la jurisdicción de la humanidad bien con las informes de los consejos de la humanidad las palabras de Carmelo Montano el presidente de los consejos educativos de los cinco distritos altos mandos que es el gobierno central está hablando y está ayudando a nuestros hermanos a gestionar y también hay que decir como es la primera participación de nuestro hermano nuevo faltan todavía llegar al distrito hoy tal vez ha llovido no han podido pasar de ventamos este lugar ya no es cuando ya al cien por cien estamos pero gracias hermano nuevo en tu gestión del dos mil cinco o seis desde aquí allá gracias a a usted tenemos infraestructuras tenemos tinglados tenemos lindos colegios modernos modernos modelos casi la mayor de las unidades educativas algunas si todavía no tienen tan infancias con tingladillas después la mayor parte tiene por lo tanto nosotros siempre con la parte de educación muy agradecidos y esperemos todavía que nos pueda ayudar ahorita aquí ya están unos compañeros que tienen necesitan infraestructuras complejas complejos si lo podemos decir quienes necesitan infraestructura completa la mano son artes completos completos que se está caendo ya se está